Simplemente la municipalidad y de esta ciudad, aquí se encuentra el sindicato de los ciudadanos que están aspirando al costeo exactamente de explotar ciertos caminos para combinar con la obra de otra edición, y ellos están de clave en muertos y enten en una estatua de fiesta, ellos comentan que estos estados que no quieren asumir su autorización, que el proceso se está pues terminando, muriendo y el que tenemos a los ciudadanos, principalmente ellos. Pues a consultar, nos han mencionado que están con toda la voluntad que se está trabajando, pero en el mes de septiembre, los ciudadanos que no tienen que ir a vivir con ellos, han venido a estar en los ciudadanos municipales y tal. Lo que pasa, la verdad es como la intenta que la existencia sí solicitó al costado para que puedan continuar con los ciudadanos y que se sienten acompañados, de los ciudadanos que no tienen la visión en la provincia de la Cistófú. Aquí los estados dios, no están entendiendo, todos los ciudadanos en la cimentación de Aúas, aquí nos están conectados ante este país de sindicato contra las disposiciones y dirigentes, son completamente los que han abastecido, para que el gobierno de la comunidad y estos son los sistemas de atención es tan necesidad y es un proceso de que se lidiando en nuestro departamento que no importa lo que hay que hacer en el centro. En el director de la Universidad de México es un director de la Universidad de México que es un nuevo director de la Universidad de México de todo el favor de los líderes y los participantes en medio de 100 pesos y como en cuanto a su derecho aاص. Bueno gracias, gracias, gracias. Bueno, estaba de quienes quieran, y quienes quieran tener en unos estrellas, y como están, y como están en un sitio, y si nos ayudan a continuar, no solo no es el porqué, no es el nuestro, como cada uno de las que son los que y sin tiempo, que el gobierno de la comunidad en el que nos toque, que el gobierno del doctor es el doctor y el doctor, el doctor que tiene que tener la primera y para conocer y el doctor que tiene que tener una historia y es que el doctor, como él, ya está, ya está. Sí. Sí. Ah, bien como te soy el doctor, quien es el doctor me ha estado en la primera y la parte que tiene el doctor, no estamos haciendo el caso de la historia como es el director. Estamos dejando un punto de vista el círculo de la escuela, y hasta el año 2020 får el derecho de la escuela que viven en la escuela. El apóstol de los alumnos, el antiguo, el que vivió en la escuela, y el antiguo. El apóstol de las primeras familias que no había estado viviendo en la escuela, porque estaba viviendo en la escuela que había recibido el trabajo, en el terreno de las universidades y en la vida de las primeras familias, y la cultura, y la vida de los alumnos, y las mujeres que nos ayudaron a estudiar. No sé por el teatro, el papá, el autorismo, el propiedad de la región, el propiedad de la región, el propiedad de la región, el propiedad de la región. con la presidencialidad de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución. La Constitución de 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 la Constitu de acuerdo a la que le pudo ser imposible y de tanta necesidad para poder organizar con los demás y eso es lo que le ha gustado por nosotros la corazón de las empresas y de las personas de la principal, pero que es como una gente que no puede ser que todo se aporta con nosotros y que ya no hay que aprovecharlo con los demás, como ya no hay que aprovecharlo con los demás y que no hay que aprovecharlo con los niveles de terrorismo que es un reconociente de la pandemia y que no hay que aprovecharlo